Exaltamos Dios, todo con sus palmas arriba, exaltando el nombre de nuestro Dios poderoso y decimos Vienes como el sol al amanecer Tinieblas se irán ante tu poder Y como el alba se levanta de la oscuridad Tú vienes detención a salvar, tú no te tardarás Vienes como el sol al amanecer Tinieblas se irán ante tu poder Y como el alba se levanta de la oscuridad Tú vienes detención a salvar, tú no te tardarás Tú vienes detención a salvar, tú no te tardarás Resplandeció, resplandeció El cuerpo escapó, vio la luz Nos libertó, nos libertó Nuestra victoria fue la luz Nada quedó fuera de tu autoridad Eres imparable, quien te detendrá Ni mi esperanza, esta vida Todo está bajo tus pies Tú vienes detención a salvar, tú no te tardarás Tú vienes detención a salvar, tú no te tardarás Resplandeció, resplandeció El cuerpo escapó, vio la luz Nos libertó, nos libertó Nuestra victoria fue la luz Resplandeció, resplandeció El cuerpo escapó, vio la luz Nos libertó, nos libertó Nos libertó, nos libertó Nuestra victoria fue la luz ¡Santamos Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! Mi aleluya libre soy ¡Arriba sus manos! Sea la gloria que desloj ¡Aleluya libre soy! Sea la gloria que desloj Y aleluya libre soy Sea la gloria que desloj ¡Aleluya libre soy! Sea la gloria que desloj Resplandeció Resplandeció, resplandeció El cuerpo escapó, vio la luz Nos libertó, nos libertó Nuestra victoria fue la luz Resplandeció, resplandeció El cuerpo escapó, vio la luz Nos libertó, nos libertó Resplandeció, resplandeció Y aleluya libre soy Ya la gloria que desloj Ya la gloria que desloj Resplandeció, resplandeció El cuerpo escapó, vio la luz Nos libertó, nos libertó Nuestra victoria fue la luz Resplandeció, resplandeció El cuerpo escapó, vio la luz Nos libertó, nos libertó Nos libertó, nos libertó Nos libertó, nos libertó Nuestra victoria fue la luz Y aleluya Y aleluya libre soy Y aleluya Y aleluya libre soy Y aleluya Resplandeció Y aleluya Nos libertó, nos libertó Nuestra victoria fue la luz Resplandeció, resplandeció Que fue vuestra amor, Dios de la luz, nos liberó, nos liberó, nuestra victoria, gloria, aleluya, libre soy, sea la gloria, bendición, aleluya, libre soy. Sea la gloria, bendición. Toda la gloria sea para ti, Cordero, por los hilos de los siglos, alguien dice amén. 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 ¡Nos sigo de Dios! ¡Nos sigo de Dios! ¡Estamos vivos para esta canción noble! Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar No alegres porque escuchas cuando cantamos Cada ensalza, tú lo ves ¿Alguien puede ricar? Primamos todo de ti Si no hay tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios, tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Eres que nos libertan Eres la luz que brilla ¡Vamos! Cuando vuelvo a entender Hijo de Dios, tú eres por quien Tú eres por quien ¡Vamos! 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 Porque escuchas cuando cantamos ¡Vamos! 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 Que me acompañes a una sola voz A decirle a nuestro Dios y rey ¡Vamos! Y vamos a cantar Con la música del cielo ¡Vamos! 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 Tú eres quien nos liberta Tú eres quien nos sustenta Tú eres nuestra roca A ver iglesia levanta un segundo tus manos conmigo Y di tú eres mi roca Tú eres mi roca Tú eres mi fundamento Seguro estoy en ti Padre Estoy seguro en ti Que tú eres quien me sostiene Tú eres el que me liberta Aunque multitudes acamparen alrededor mío Tratando mi destrucción Yo estoy confiado que tú Tú me defiendes Que tú levantas mi cabeza Que tú levantas multitud de ángeles Protegiendo mi vida, mi casa Dile con convicción iglesia Tú levantas mi vida Tú restauras mi corazón todos los días Padre aunque las cosas no se vean bien Aunque la adversidad venga La iglesia no desmaya La iglesia está aquí Señor con nuestros defectos Con nuestras dificultades Pero estamos aquí Estamos aquí Te decimos que te amamos Que te exaltamos Que no hay nadie como tú Que no hay nadie como tú Que no hay nadie como tú Que tú eres el mejor Oh mi Padre Yo te agradezco a ti Te agradezco a ti A llover A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover Abre las puertas del cielo Siento la lluvia de tu amor Siento el viento de tu espíritu Escucho el corazón del cielo palpitar Siento la lluvia de tu amor Siento el viento de tu espíritu Escucho el corazón del cielo palpitar Siento la lluvia de tu amor Siento el viento de tu espíritu Escucho el corazón del cielo palpitar Siento la lluvia de tu amor Siento el viento de tu espíritu Escucho el corazón del cielo palpitar Y haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Siento la lluvia de tu amor Siento el viento de tu espíritu Escucho el corazón del cielo palpitar Cántame, cántame Siento la lluvia de tu amor Siento el viento de tu espíritu Escucho el corazón del cielo palpitar Escucho el corazón del cielo palpitar Siento la lluvia de tu amor Siento el viento de tu espíritu Escucho el corazón del cielo palpitar Al llover, haz llover Abre las puertas del cielo Al llover, haz llover Abre las puertas del cielo Al llover, haz llover Queremos verte Nuestra gloria Y conocerte Oh Dios Queremos verte Nuestra gloria Y conocerte Oh Dios Al llover, haz llover Y abre las puertas del cielo Al llover, haz llover Abre las puertas del cielo Y haz llover, haz llover Y haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover, haz llover Abre las puertas del cielo Sobre nosotros Sobre nosotros Queremos conocerte más Queremos habitar Amado Dios En la hermosura de tu santidad Te necesitamos Te necesitamos Nos rendimos ante ti Nos rendimos ante ti Tú eres nuestro padre Somos tus hijos Necesitamos tu presencia Necesitamos tu presencia Hay sanidad en ti Hay sanidad en ti Hay sanidad en ti Queremos serte Nuestra gloria Y conocerte Oh Dios Queremos verte Nuestra gloria Y conocerte Oh Dios Al llover Haz llover Abre las puertas del cielo Y haz llover Al llover Al llover Y abre las puertas del cielo Y haz llover Al llover Y abre las puertas del cielo Y haz llover A yo creer, a yo creer, abre las puertas del cielo. ¿Cuántos quieren conocer aún más a Jesús? El hombre más importante que este mundo ha conocido se llama Cristo Jesús. Varón de dolores, desechado, maltratado, vituperado por ti y por mí. Quizás nunca podamos entender lo complejo que significa el sufrimiento y el sacrificio de Cristo Jesús. El regalo que eso implica para ti y para mí. Su palabra dice que ninguna, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No ninguna condenación. Jesucristo dijo yo soy, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Resurrección, el que cree en mí, el que cree en mí, aunque muera vivirá. El que cree en mí, resucitará. El que cree en mí, cielo y tierra pasará. No, no, no. No, no. No pasará. No, no. Aunque tenga una enfermedad que me esté agobiando, tu palabra no pasará. Aunque haya dolor en mi corazón, aunque haya dolor en mi corazón, tu palabra no pasará. Tu palabra no pasará. Yo te necesito, di conmigo. Yo te necesito, Espíritu Santo, yo te necesito. Hay poder en tu sangre, hay poder en tu sangre, hay poder en tu sangre, hay poder en tu sangre. Padre, yo te necesito, yo te necesito. Alguien en esta hora que todavía tenga fuerzas, que levante sus manos y le diga al Padre Eterno, yo te necesito. Señor amado, yo te necesito. Yo te necesito a ti, yo te necesito. Porque tú eres la vida, tú eres la vida, tú eres la resurrección. Si mi vida está en ti, ¿de qué más me puedo preocupar? Yo te necesito. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu sangre, hay poder en tu sangre, hay poder en la resurrección de Cristo. ¿Alguien lo cree? Hay poder en tu sangre, hay poder en tu nombre, hay poder en tu resurrección. Hay poder en tu nombre, amado Dios, hay poder en tu sangre, 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 hay poder en tu nombre, hay poder en la resurrección. Hay poder en ti, hay poder en ti Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en la sangre Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder, hay poder Levanta tu oración Levanta tu oración Hay poder Hay poder En el nombre de Cristo Y haz llover Haz llover Y abre las puertas del cielo Haz llover Haz llover Y abre las puertas del cielo Haz llover Haz llover Y abre las puertas del cielo Te necesitamos Espíritu Jesús Cristo Gracias por la oportunidad que nos das De poder adorarte Muchos, muchos quisieran Muchos lamentan haber perdido toda su vida Y no haberte conocido Muchos en este momento Desearían tener un minuto, un segundo de vida Para poder cantarte Para poder exaltarte Para poder rendirte a tus pies Muchos desearían Pero es muy tarde para ellos Señor Pero que hay una iglesia Hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes Que te quieren exaltar Que te quieren adorar Aunque el mundo Aunque el mundo lo desprecie Aunque el mundo quiera ver Quiera ver una perfección Y nosotros Sabemos que venimos aquí Porque somos malos Somos hipócritas Somos mentirosos Jesucristo dijo que El sano no necesitaba médicos Sino los enfermos Él es el doctor de doctores El médico por excelencia Todo aquel que tiene un corazón Destrozado, arruinado Está en el mejor lugar Te han dicho Tú eres un hipócrita ¿Por qué vas a la iglesia? Aquí tú necesitas estar Estamos aquí en medio de hipócritas De mentirosos Quizás de borrachos De adúlteros Este es el lugar Cristo vino por ti Para salvar tu corazón Jesucristo dijo Que Él dejaba las 99 Que no necesitaban ser sanadas Y se iba a traer una Por una Y ese eres tuyo Así que mi querido hermano No te preocupes Si alguien te vi tu pena Si alguien te dice Que tú no eres bueno Que tú eres malo Que tú eres aquí Que tú eres allá Vengan los pies de Cristo Él te va a cambiar Poco a poco Poco a poco Su semilla está puesta En nuestro corazón Y solo necesitamos Permanecer en Él Permanecer Permanecer Te bendecimos a ti Oh Espíritu Santo Gracias Espíritu Gracias Espíritu Gracias Amado Dios Gracias Dios Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón sediento Que espera beberme en ti Cuando tu gloria desciende un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Con tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Envuelvennos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Llena este lugar Llena este lugar Ven, ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Llena este lugar Cuando tu gloria Cuando tu gloria desciende un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Con tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Envuelvennos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Llena este lugar Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Llena este lugar Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Llena este lugar Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, llena este lugar, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar, ven, 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 En este lugar está tu presencia Espíritu Santo, gracias Gracias por dejarte sentir Gracias por manifestarte Oh Espíritu Lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu poder Alguien aquí puede levantar sus manos al cielo Y decirle lléname, oh lléname, lléname de tu poder Te necesito, oh Espíritu de Dios, yo te necesito Si usted está necesitando de la presencia del Espíritu Santo en su vida Para consolar, para redar, huir, para libertar Es el momento que usted pueda invocar en el nombre del Espíritu Santo de Dios Si usted necesita de la presencia del Espíritu Santo en su hogar En su casa Oh, que todo lo llene, que todo lo transforme Como solamente Él puede hacerlo Oh, dígale de esta hora, Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname con tu presencia Y lléname 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 a Él Eso dice en su palabra Lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname a Él Lléname, lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu presencia Espíritu de Dios Llénanos con tu presencia Espíritu Oh, me asciende Señor sobre este lugar Lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Llénanos, llénanos, llénanos con tu presencia Señor Te necesitamos Señor, necesitamos más de ti Hoy estamos aquí Señor, porque necesitamos de tu presencia Esa presencia que transforma Esa presencia que purifica Esa presencia que renueva Esa presencia que nos limpia Esa presencia que nos liberta Que nos salva Oh, necesitamos más de ti Todo aquel que necesite de su presencia Levante sus manos al cielo y dígale Yo te necesito Oh, yo te necesito Necesito cambiar Necesito ser una nueva persona Una nueva criatura de una vez y por todas Ya no quiero más ir para adelante y para atrás Necesito un cambio en mi vida para siempre Y solamente Jesucristo nos lo puede dar Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo En su perfecta Trinidad Oh, te necesitamos Trae renuevo de plenitud en medio de nuestros padres Necesitamos de tu presencia Oh, Espíritu Santo En medio de la multitud Tú conoces a cada quien por nombre, Señor Y tú sabes de qué en esta hora tiene necesidad Espíritu Santo Que seas tú consolando aquel que puede estar triste o abatido Que seas tú sanando aquel que haya venido enfermo Que seas tú libertando aquel que esté cautivo Que seas tú salvando aquel que aún no te conoce Toda cadena es rota en tu nombre Todo yugo, Señor, es desecho en tu nombre Toda enfermedad, mi Dios Es sanada en tu nombre Ese nombre que es por sobre todo nombre Que ha vencido la muerte Que ha vencido la enfermedad En la cruz del Calvario Lo creemos, Señor Eres Dios todopoderoso Eres Dios todopoderoso Eres aquel que fue, el que es y el que vendrá Y tu pueblo espera por ti, Señor Esperamos por ti, Señor Esperamos por ti Oh, sentado a la diestra del Padre Gobierna Jesús Jesús y Él vendrá Él vendrá Él vendrá por su iglesia Él vendrá Él vendrá Y todo aquel que piensa que se tarda Es por misericordia Pero Él vendrá Él vendrá Él regresará por su pueblo Y mientras tanto Nos da tiempo Nos da tiempo para ser perdonados Nos da tiempo para ser redarguidos Nos da tiempo para ser corregidos Oh iglesia Oh iglesia El Rey viene pronto El Rey viene pronto Y solo los que estén apercibidos Se irán con Él El Rey viene pronto Iglesia Iglesia Prepárate Iglesia Prepárate Alista tu aceite Alista tu lámpara Porque el Rey viene pronto Como ladrón en medio de la noche Y solo aquel que esté listo Se irá con Él Solo aquel que esté listo Se irá con Él Su palabra dice Levántate Resplandece Porque ha venido tu luz Amado Jesucristo Te amamos Señor Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Alguien aquí ama a Jesús Alguien aquí le adora Alguien aquí le alaba Alguien aquí le espera Todos te esperamos Señor Esperamos tu venida Gracias te damos Señor Gracias Espíritu Santo Habla nuestras vidas Señor En esta mañana Queremos escuchar tu dulce voz Señor Por medio de tu palabra Que seas tú mi Señor Hablando a cada uno de nosotros A nuestra mente y a nuestro corazón Padre Abre nuestra mente Abre nuestro entendimiento Señor Que tu palabra penetre Señor Como esa espada de doble filo Que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser Hasta los puétanos y las coyunturas Tu palabra tiene poder Habla nuestras vidas Señor Porque necesitamos más Y más de ti Señor Gracias te damos Gracias Espíritu Santo Gracias Padre Gracias Hijo Gracias bendita Trinidad Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Gracias Señor Gracias Señor Gracias amado Jesús Tú eres el Rey de nuestro corazón Tú eres el Rey de nuestra vida Aquí te adoramos Aquí te exaltamos Padre Gracias Gracias Señor Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Pero cuando un corazón Se humilla Delante de su presencia Cuando hay un corazón Contrito y humillado Cuando hay un corazón Que se humilla Y que le adora Se puede sentir Y el Padre Y el Padre Tiene misericordia Y obra en misericordia Para cada uno de nosotros Gracias te damos Señor Gracias ¿Cuántos están listos En esta mañana Para escuchar La palabra del Señor? ¿Cuántos están listos Para escuchar La palabra del Señor? Justamente les decía El Señor viene pronto El Señor viene pronto Y lo podemos sentir En nuestro espíritu Y lo podemos sentir Y lo podemos ver Alrededor nuestro Con todo lo que está sucediendo ¿Y sabe qué? Estamos viendo